Hola chavales, aquí MrCraft en Minecraft y bueno, aquí estamos con el Batir97 Hola En Subad games 4 como siempre Pues es que macho, esta ya es el pan de mal a día Esta ya está a la orden del día A ver si por lo menos ya que está a la orden del día Ostras A hecho, a hecho que me matan, que cagüeno eh No en serio que me matan Que han empezado a pegar ahí a gente Y siguen pegando Lo bueno que es esto, 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 esto Ay, guau que lagazo Va para allá uno con espada, corre Corre, que va Llave, que no puedo salir Que lo hinchamos, que lo hinchamos, que lo hinchamos Que joder Oye, ha hecho me mató de repente, en serio Bueno chavales, después de la afortunada Empezada de mapa De antes, vamos con esta, a ver que tal Este mapa, no me gusta mucho, pero bueno Aquí lo bueno es que te pierdes por ahí, punto Eso, sí, eso es lo bueno Pero como te pierdas con un team de 6 Pues ya lo molío Que aquí suele haber Ostras Nada, no, no he cogido nada A uno He comido ya ninguno Toma, buena, buena Por aquí si subimos todo para arriba Hay un cofre Si no, no ha cogido Alguien Toma ya O había un cofre Porque ya no hay Si es que Yo sé que aquí hay un cofre Aquí, míralo Si, espada y un lingote Así que guay Te dejo un casco por aquí tirado Aquí hay algo No Ahí va, ahí va Ahí va La que más me tío, chaval Te he visto en vivo en directo A ver Ahí va A ver, pues nada Pues te veo Yo no voy a estar ahí Que me hinchan Yo, ¿dónde estás? En el lago Ah, ya Te veo Venga, pues tienes ahí una barquita Va una por ti con él Ya, pero yo me... Ah, no, no, no No va por ti Coge el cofre ¿De piedra? No Tienes otro cofre aquí Aquí más adelante Víralo Madre mía Vaya, nunca Nunca Si sigues Tienes en la otra isla Ay, bueno A la otra isla no vayas Que hay dos O sea, le viene uno para acá O sea, le viene uno para acá O sea, le viene uno para acá Dale, dale, dale Dale, dale Nada, te mata Pues nada, chavales Esto es todo y hasta luego Porque es que Esto ya es para enfadarse Así es que Hasta la próxima Adiós Adiós